Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me juro que como institucional haremos todo lo que esté en nuestras manos. Y el hijo tengo que un poquito más... ¿Usted cree que su esposa es inteligente? Es claro que sí, Pati. Inteligente y berraca. Sí. ¿Qué usted está diciendo? Lo que estoy diciendo. ¿No es así que matando a policías? ¿Quién le dijo a usted que yo estoy matando a policías? ¿De dónde saca usted eso? No, no, ya. ¿Usted tiene pruebas para comprobarme eso a mí? Sí, eso. Yo no, ya. Del coronel Jairo Jiménez, esposo, padre de familia ejemplar. Como todo, para su acceso a general. Todos ustedes saben, por su lucha contra el narcotráfico de este país, acabaron con su vida y con la de su cuerpo de seguridad. Se había metido en la tomba con todo, hermano. ¿Cómo así? Qué asusto. Yo es que yo no entiendo el cuento, Ramá. ¿Cómo así? Este muchacho va saliendo corriendo como un loco. No, asustó. Casi lo atropelló a mi hermano. Bueno, eso a la final igual hubiera dado lo mismo porque donde hubiera sido la policía, ustedes tampoco tenían de qué preocuparse porque a mí la policía únicamente me persigues pero para pedirme plata. Ah, hombre, muchachos, qué verraquera tenerlos a ustedes dos otra vez en mi casa. Siempre bienvenido. Lo que necesiten, lo que les ofrezca, ¿oyó? ¿Qué es esto? Es que cucho. Más hombre, Marcos. Yo sabía que cuando me ibas a fallar, hombre, sos el putas de aguadas. Aprender esta fiesta, muchachos. ¡Vamos a tocar, pues! Yo sí estoy muy agradecido con vos por la vuelta. No se preocupe, Marcos, nada de eso. Todo lo contrario. Disfrute que esta fiesta es para usted también. Muchas gracias, Pablito, pero yo sí quiero darle un abrazo y un beso mío. Venga, pues. Yo lo que pienso es que ya cuando la gente haya visto a un coronel de la República muerto, ya nadie va a querer arriesgar su pellejo, Pablo. De todas maneras, el chile y el topo demostraron ser unos berracos y unos profesionales. Hicieron un trabajo muy limpio y no dejaron absolutamente ningún rastro. Eso es verdad, señor. Sí, señor. El único capo de capos se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Habla un momentico conmigo, ¿sí? ¡No, date! ¡No te metamos en problemas! ¡Vete! ¿Qué vas a hacer? ¡No! Como yo escribo en el periódico, la gente me lee y entonces la gente sabe qué opina, qué pienso. ¿Opinaste sobre el coronel? ¡Pablo! ¿Qué? Se nos cayó la toma. ¿Qué? ¿Cómo que se nos cayó la toma? ¿Cómo así? Soy el mayor Aristides. Tengo una orden de inspección para esta casa. Buenas, buenas. Mi mayor, ¿usted me permite observar esa orden de inspección? Necesito que me bote a la basura el editorial anterior, señor Cano. Vamos con esto. ¿Por qué continúan libres individuos como los primos Escobar Gaviria o Marcos Herbert, caracterizados ejemplos de la inmoralidad acampante? Los primos Escobar Gaviria.